Y para toda mi gente en la Jodora de Tabatán, Estudiantil, Echeverría, esta sonora karma Estaba yo tranquilamente, caminando por ahí Y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba a mí Me di vuelta y vi tus ojos y sentí la quemazón Que subí al grivo rojo poniendo candela en mi corazón Y sin ton y son me puse a gritar pa' llamar el atención ¿Quién me está mirando? Esto es un incendio ¿Quién me está quemando? ¿Quién me estoy muriendo? ¿Quién me está mirando? Esto es un incendio ¿Quién me está quemando? ¿Quién me estoy muriendo? Música Quiero platicarles lo que me ha sucedido La noche de boda se escondió mi marido Quiero platicarles lo que me ha sucedido La noche de boda se escondió mi marido Yo le preguntaba ¿Dónde se escondió? Yo le preguntaba ¿Dónde se escondió? Mientras lo miraba él me contestó Música Música No se le paraba el mar que lo afligía Ese mar le pasa a todos la noche de la verdad Dice que ni con pastillas se le parará ese mar Ese mar le pasa a todos la noche de la verdad Dice que ni con pastillas se le parará ese mar Y es la sonora Carma Si quieres bailar la cumbia Si tú quieres bailar la cumbia Yo te le enseño a bailar Agárrame la cintura y prepárate pa' gozar Ay dale que te vienen dando Dale con seguridad Lo que digo no es mentira Es la pura verdad Ay dale que te vienen dando Dale con seguridad Lo que digo no es mentira Es la pura verdad Por ahí andan mil sonoras Por ahí andan mil sonoras Que a mí me dan risa y pena Cualquiera puede comprar la sonda Ya ves con la docena Ay dale que te vienen dando Dale con seguridad Lo que digo no es mentira Es la pura verdad Ay dale que te vienen dando Dale con seguridad Lo que digo no es mentira Es la pura verdad A ti en gata �údol No es mentira No es mentira O es mentira Lo que digo no es mentira Y no es mentira Es la pura verdad Es la pura verdad Lo que digo no es mentira Pero estoy maintenant Estoy en questa Al Daisy Digo No es mentira Lo que digo no es mentira Tendrán Es natural Cloque鏡